¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a tratar de reflexionar o de charlar por lo menos de lo que han llamado, o lo que hacen llamar, la nueva moda que se impone en Argentina, el discurso del odio. Yo me pregunto, ¿no? La inflación no es un discurso del odio, la violencia que se vive en las calles no es un discurso del odio. Yo creo que ha llegado el momento en que los políticos argentinos, oficialistas y opositores, terminen definitivamente de hablar tonteras, se dediquen a lo importante. Yo creo que una frase muy importante que deberíamos poner sobre la mesa es la economía estúpida. Decía Bill Clinton en aquella campaña contra, creo que era George Bush, no me acuerdo bien, contra qué candidato era. En Argentina se ha puesto de moda todo esto como si a alguien le importara todas estas cuestiones que discuten totalmente irrelevante, ¿no? Porque en definitiva lo importante es que la educación funcione, que se generen puestos de trabajo, que progrese la gente y no que se vuelva más pobre, que la inflación desaparezca. Es decir, de 1992 hasta el 2022, Argentina tiene un acumulado de 20.000% de inflación. Eso no es un discurso del odio, me pregunto yo. Se los pregunto a ustedes también, eso no es un discurso del odio. Y no estamos hablando de estos últimos incapaces gobernantes que tiene Argentina. Estamos hablando de una banda de incompetentes que han gobernado durante mucho tiempo la República Argentina y que lamentablemente la gente parece anestesiada, parece que no comprende, no entiende que eso es el discurso del odio. Yo entiendo que esto sirve para distraer un poco la atención, para evitar que se produzcan ya más encontronazos. ¿A mí qué me importa o a quién le importa cuándo empezó esto del discurso del odio? Podríamos decir que el discurso del odio empezó también en la campaña del desierto allá con don Julio Argentino Roca. Podría ser también, pero esto no interesa. Lo más importante en Argentina es la economía. La economía es la base fundamental de cualquier país. Por eso hoy están discutiendo tan enfervorizadamente los políticos alemanes, los políticos italianos. Porque no alcanza con la ideología. ¿Sí? No alcanza. La economía mata ideología. Es tan simple como eso. Cuando la gente no tiene para comer, salvo, salvo, que pase o que suceda lo que sucede en Argentina o en gran parte de Latinoamérica, en la cual la gente se ha ido acostumbrando a esa inflación, porque tenemos que escuchar a estos políticos que son en realidad del tercer o cuarto mundo, ¿no? No es la gente la del tercer mundo. El problema son los políticos. Es gente atrasada que atrasa que no sirve. Es decir, ¿hasta cuándo vamos a tener este tipo de discursos? La verdad que es llamativo, ¿no? Es llamativo que sigamos pensando en ideologías de izquierda, de derecha, de bla, bla, bla. Ahora, cuando la economía no funciona, cuando hay inflación, que a su vez esto genera violencia. Eso es violencia. Ese es el discurso de la violencia. Pero bueno, en Argentina parece que todo bien. Es decir, alcanza con cantar la marchita. Para otros les alcanza con tener un sueldito. Y eso es todo. Eso es todo. O si no, acá te ofrecen, mira, ciudadanía española, avanza una ley que facilite el trámite para que los argentinos que quieran obtenerla. Es decir, ¿a dónde van a ir? A España, si España está peor que Argentina. Los españoles lo único que tienen es más limpia las calles, pero tienen una pobreza extrema tan grande como la tiene Argentina, comparado al resto de Europa, al norte de Europa. Es decir, ¿de qué te sirve eso? Tan simple y tan fácil. Bueno, son las cosas a las cuales nos hemos acostumbrado a mirar. Ahora estamos viendo todo este circo. Este circo, en realidad, no deberíamos estar discutiendo esto. Esto es un tema de la justicia, que debería resolverlo la justicia y no los medios de comunicación. Acá debería decir la inflación bajó un 80%. A ver, veamos. Esto es un discurso del odio. Que Argentina esté llegando, o que esté en los 300 pesos por dólar. Eso es un discurso del odio. Tan simple como eso. Hay que aclarar algunos puntos, parece. ¿Quién es el intendente más famoso y el menos famoso? Qué glamour. Y acá estos los ponen, ¿saben por qué? Porque seguramente son intendentes que les han pagado algún tipo de pauta publicitaria a este tipo de diario. Nada más que por eso. No están acá porque son lindos y bonitos. Después tenemos al rockstar este, que aparentemente intentó algo que no debería haber hecho. Que depende de la justicia, vuelvo a decirles. Acá lo tenemos, mira, al presidente. La ley contra el odio. Mayans aseguró que Alberto Fernández va a consultar con profesionales de derechos para avanzar. Y sí, la quieren transformar a Argentina en Venezuela, bueno. Es decir, si no pueden arreglar la economía, pueden hacer otra cosa. Alberto Fernández puede seguir siendo docente en la UBA, creo que es. No podemos continuar engañando a la gente. Yo entiendo que es fácil engañarla porque, bueno, todos leen los diarios, en fin. Estos diarios que todos los días nos dan esta comidilla para que nos podamos divertir, ¿no? Otra, un soldado. Ustedes fíjense, acá lo tenemos a Bernie, a Super Bernie. Un soldado solo se arregla ante Dios. Las enseñanzas militares de Super Bernie a su hijo. Es decir, cuánta ignorancia junta, ¿no? Cuánta ignorancia junta. Es decir, tenemos que soportar a esta gente otra generación más y después vendrán los hijos de los hijos. Es como una peste, más o menos. La verdad que es como una peste, créanme. Es como una peste. Este, bueno. Dice, Superman vive y se paseó delante de Gabriel Boric mientras daba un discurso. Otro más. En Chile. Zafaron de una nueva constitución que mezclaba absolutamente todo. Y ahora, como les importa muy poco lo que piense el pueblo, van a ir al Congreso, supongo yo, para tratar de poner todas estas cosas que al 90% de los de Chile no le dijeron que no. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es así como son las cosas. Es tan fácil engañar a la gente. ¿Qué quiere que le diga? Giro al centro. Gabriel Boric despidió a su ministro cercano tras la derrota en el plebiscito. No. Por más que los corra todo, el que perdió fue este presidente. Punto. Se terminó la historia. Eso se llama delegar el costo político en tercero. Siempre los ministros son fusibles. Ustedes fíjense que en Argentina, Sergio Massa, aparentemente, es el ministro, el superministro de economía del planeta, prácticamente. ¿Por qué no lo mandan para acá a ver si solucionan los problemas que tienen los alemanes, los italianos, los franceses? Es un chiste. Tajay es un chiste. Una genialidad. Le salió hasta ahora, le ha salido todo bien. Debe estar pagando las pautas publicitarias regularmente el día pautado. ¿Por qué? Porque seguimos con el circo y está ajustando en todos lados. El ajuste es espectacular. A ver, lo tienen que hacer, sí, lo tienen que hacer porque no le queda otra. Porque le va a explotar el país en cualquier momento. Pero bueno, son así las cosas, amigos. Entonces, el discurso del odio. Miren a quién tenemos acá. Ley de odio. Todos los países de la región con leyes de censura a medios y ciudadanos. ¿Quién está? Bigotón. Un ejemplo hacia ahí. Pero bueno, claro. Es el gobierno que tenemos. Ojo, no quiere decir que el gobierno que venga o el que estaba antes o el que estaba antes no tenían estas ideas. También tienen esas ideas porque no nos olvidemos que a veces el ser humano tiene esas ideas que se le suben a la cabeza dictatoriales o al bien que la democracia es otra cosa. Es algo totalmente distinto. Los políticos son servidores públicos. No son reyes ni ningún tipo de dioses superdotados que vienen de otro planeta. No. Son personas simples y sencillas como vos y yo. No te creas que son algo sacado. Fíjate las cosas que hacen. Es decir, que cualquier persona podría hacerlo mejor. Bueno, en fin. Hay algunas cosas que están, ¿no? Es decir, muchas veces hablan del discurso del odio. Pero acá está el discurso del odio. Miren, esto es el discurso del odio. El euro a 292 y el euro, el dólar, el dólar, miren la cantidad de dólares, es una vergüenza. El dólar blue a 272. Esto es insólito. El dólar ahorro. Dólar oficial, dólar blue, dólar turismo, euro oficial, euro blue. Ahora van a poner dólar con discurso del odio. El dólar odiado. ¿Qué pérdida de tiempo que son realmente? La verdad es que si no son capaces, digan, porque uno se puede equivocar, digan, no somos capaces, no podemos hacer esto. Hasta acá llegamos, den un paso al costado, le dan la oportunidad a otro, seguramente lo va a hacer mal también, probablemente. Hasta tanto los argentinos no tomen la decisión cierta de participar adentro de un partido político para poder dedicar a todos los padracitos que andan dando vuelta. No son todos, serán el 90%, pero bueno, los argentinos de bien algo tienen que hacer. Creo yo. Amigos, si les gustó este video, ya saben, denle like, suscríbanse al canal para que seamos más cada día. Y bueno, y no nos sigan engañando con este tipo de cosas patrocinados por los impuestos de todos los argentinos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.